13 personas perdieron la vida en un accidente vehicular sobre la carretera Río Verde-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 17. Esto sucedió el sábado pasado. La camioneta en la que viajaban las víctimas se impactó por la parte trasera del contenedor del tractocamión. Al lugar arribaron servicios de emergencia, quienes confirmaron el deceso de siete en este percance. Nueve fueron trasladadas a diversos hospitales. Sin embargo, horas más tarde se reportó el fallecimiento de seis. Es decir, siete en el lugar y de las nueve que llevaron, seis murieron. Autoridades revelaron que el conductor de la unidad se dio a la fuga y ya es buscado. En Sonora, la perrita Golda brindó apoyo y acompañamiento a tres menores de edad para que pudieran desenvolverse en una audiencia de juicio oral y así lograr una condena de 63 años de prisión en contra de su violador. Este fue el primer proceso en el que participa la también llamada Canina Maravilla. La Golden Retriever forma parte de la estrategia de canoterapia que implementó la Fiscalía del Estado para atender a niñas y niños que son víctimas de abuso.